Vamos a ver ahora dos estrategias, dos mecanismos del cambio semántico. Tenemos cambio semántico cuando una palabra cambia de significado o añade un significado nuevo al que ya tenía. Entonces el significante se mantiene y solo cambia el significado. Vamos a ver dos tipos de cambio semántico, la metáfora y la metonimia. En la metáfora el cambio semántico se produce porque los dos significados son muy similares, los dos conceptos son muy similares físicamente. Por ejemplo, la palabra sierra se usaba para hablar de esta herramienta y por semejanza física le añade un nuevo significado que es el de una sierra de montañas en el que la relación es de semejanza física por los picos puntiagudos de las montañas. Algo similar pasa con falda que por semejanza física pasa de ser solamente la prenda de vestir a también la falda de una montaña. Con red, tenemos una red física que sirve para pescar, normalmente para pescar y por su semejanza física podemos usarlo también para hablar de una red virtual. Otros ejemplos serían el cuello de una botella por semejanza física al cuello de una persona o pata de una mesa por semejanza física a la pata de un animal. La metonimia es otro mecanismo de cambio semántico, pero aquí la relación entre los dos significados no es de semejanza, sino que tenemos otro tipo de relación como por ejemplo de uso o de cercanía. O sea, hay distintos tipos de relación que pueden entrar dentro de la metonimia, pero vamos a ver estos dos, uso y cercanía. Un ejemplo de metonimia por relación de uso. Tenemos la palabra pluma que servía para hablar de la pluma de un ave y ha extendido su significado a hablar de una pluma de escribir, lo que también se llama bolígrafo. Y en la causa no es porque se parezcan físicamente, sino por el uso. Las plumas empezaron a usar para escribir, mojándolas en tinta y como los bolígrafos se usan con el mismo uso, que las plumas se llama pluma. La palabra pluma ha añadido un nuevo significado. Ahora veamos un ejemplo de cambio semántico por metonimia en el que la relación es la cercanía. Cuando hablamos del cuello de la camisa, no es que el cuello de la camisa se parezca físicamente al cuello de una persona, sino que la relación es que está cerca. El cuello de una camisa está cerca del cuello de una persona y por eso la palabra cuello ha pasado a ser el nombre del cuello de la persona. Ha también incluido el significado del cuello de la camisa. Ya para resumir, una palabra cambia de significado o añade un significado nuevo al que ya tenía. Eso es un cambio semántico. El significante se mantiene, solo cambia el significado y tenemos dos mecanismos de cambio. Uno en el que los dos significados tienen una semejanza física, eso se llama metáfora, o tienen una relación, otro tipo de relación como uso o cercanía y a eso le llamamos metonimia.